¡No asocian Madrid! 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 Así, desalojándolos y echándolos a la puta calle. Y esto no hay derecho, porque nosotros somos españoles y hacemos lo que el gobierno no ha decidido hacer. Y así nos lo pagan. El motivo por el cual estamos frente al ayuntamiento es porque todos sabéis todos los problemas que hemos tenido con la señora Carmena, su excelentísima alcaldesa, para algunos, porque para nosotros desde luego de excelente no tiene absolutamente nada, y porque es un mamoneo, como está gestionando el ayuntamiento el compadreo con sus colegas. Es inadmisible que digan que van a apoyar a movimientos sociales y lo único que hacen es dar cobijo a cuatro perros flotas que lo único que hacen es emporrazarse el centro de ocupar. Eso es lo único que hacen, porque los movimientos sociales auténticos como el nuestro, que se dedican a hacer la vida un poco mejor a los españoles que lo pasan mal, lo único que nos encontramos por parte de este gobierno municipal son denuncias, coacciones y acoso. Y eso no se puede admitir. No se puede admitir porque se les debería caer la cara de vergüenza cuando hoy desde el ayuntamiento anulan el desalojo de la dragona o el dragón, como lo quieran llamar, y lo único que hacen en este centro es con ciertos ilegales hincharse a fumar porros. Y eso es lo que el gobierno protege, a eso es lo que Carmena le llama movimientos sociales. Si esa es la guerra que el gobierno de Manuela Carmena y de Podemos quieren tener con nosotros, las denuncias, los llantos de rupial en el Congreso, el que Miralés están ahí, nadie les dice nada, el que cada manifestación esté Carmena llorando, diciendo que incurrimos en delitos de odio. Si esa es la guerra que quieren tener, la van a tener. Y a nosotros nos da igual. Seguiremos repartiendo comida solo a españoles hasta que nos muramos. Nosotros seguiremos ayudando a la gente que creemos que tenemos que ayudar, que son los españoles. Nosotros, a lo mejor somos políticamente incorrectos, lo somos. Nosotros a lo mejor no queremos refugiados, pero queremos que nuestra gente tenga la dignidad que ellos, que los políticos les han robado. Y si ahora mismo, si ahora mismo los tienen que denunciar, si ahora mismo nos tienen que meter en un calabozo por delitos de odio, que lo hagan. Hogar Social Madrid ayuda a los españoles, y si eso es racista, y si eso es sonófobo, y si eso incurren delitos, los incurriremos hoy, mañana y pasado. ¡Ayudas sociales para los nacionales! Es triste, pero en este país parece que... Bueno, parece, es delito ayudar a tu gente. Es delito militar 24 horas al día por intentar que más de 300 familias puedan comer. Es delito hacer recogidas de alimentos en zonas con inmigrantes. Parece que nuestros barrios, apestados de inmigración, son de los inmigrantes. ¡Esta es la juventud de España! ¡Esta es la juventud de España! ¡Esta es la juventud de España!